Hola que tal deliciosuras el día de hoy nos van a acompañar a elaborar la gelatina de café más fácil y deliciosa paso a paso vamos a ocupar un molde tipo rosca de 2 litros aproximadamente previamente engrasado y puesto en el congelador 2 media crema, 2 latas de leche clavel, 2 leches condensadas, un chorrito de vainilla y 6 cucharadas soperas de grenetina hidratada lo primero es engrasar nuestro molde y meterlo al congelador, en 200 mililitros de agua vamos a vaciar nuestras 6 cucharadas de grenetina soperas mezclamos bien y reservamos, ahora en un contenedor vamos a ir vaciando las 2 botecitos o latas de media crema mezclamos un chorrito de vainilla, ahora vaciamos las 2 latas de leche condensada acuérdense que son de la marca de su preferencia, hay que incorporar super bien posteriormente vamos a añadir lo que es la leche evaporada son 2 latitas o un tetrapak que equivale a las 2 latitas vamos a ocupar también la barra de queso crema que es la que se va a licuar con la leche clavel super bien y ya que está bien licuadita lo agregamos a la mezcla posteriormente nuestra grenetina vamos a llevar a baño maría o en el microondas de 30 en 30 segundos hasta que quede super líquida y sin ningún grumo hay que temperar nuestra mezcla para que no haya choque de temperaturas vaciando un poquito de la mezcla a nuestra grenetina caliente disolvemos y ahora si ya está nuestra mezcla lista lo que voy a hacer es en unas cucharaditas de agua vaciar de 2 a 3 cucharadas de café soluble y vaciamos nuestra mezcla que ya estaba previamente lista y queda super super deliciosa, cremosa y con un sabor increíble ya que está bien disuelta vamos a sacar nuestro molde del congelador vaciamos la mitad de la mezcla y llevamos a semi cuajar también pueden hacer vasitos o gelapaletas y después de que haya semi cuajado nuestra mezcla vamos a ir por el molde chicos recuerden que nosotros somos gelatimoldes transfer y más delicias deliz estamos en Irapuato, Guanajuato manejamos los mejores transfer para gelatina calidad premium obleas, cursos en línea y mucho más ya que está lista vaciamos el resto de nuestra mezcla si van a hacer gelapaletas le ponen el palito y vacian la mezcla blanca y ahora si llega lo más divertido esperar a que cuaje completamente unas horas en refrigeración desmoldamos y decoramos al gusto y listo recuerden que si te gustó este videito comparte, da like déjanos tus réplicas en comentarios y nos vemos en el próximo video adiós